Amigos espero estén bien, les habla Miguel Ángel Rocha y como pueden ver en esta ocasión les vengo a mostrar las nuevas tarjetas de prepago que salieron recientemente en México para poder comprar contenido del Google Play sin necesidad de una tarjeta de crédito estas tarjetas las vamos a poder encontrar en México en las siguientes tiendas Oxxo, Sunborns, Liverpool, Blockbuster, Office Depot, Office Max y Chedragui si no me equivoco y de los siguientes precios 200 pesos que sería esta 300 y 600 pesos como les comento son tarjetas de prepago es decir que lo que nosotros paguemos por la tarjeta es lo que vamos a contar de crédito para poder comprar nuestras aplicaciones para no hacerlo más largo pues sería esta la verdad que vienen muy sencillas solo es un cartón impreso en la parte de enfrente nos encontramos que son de color negra en la parte superior con la información del valor en este caso de 200 pesos como les digo el nombre de Google Play el logo del Play Store y en la parte inferior viene impreso lo siguiente aplicaciones, películas, libro y música que es el contenido que se encuentra en el Play Store por la parte de atrás o posterior como le quieran decir nos encontramos con un código de barras con una introducción del Google Play también nos viene la información o las instrucciones de cómo canjear la tarjeta en la web o cómo la podemos canjear directamente desde nuestro Android las condiciones de uso aquí donde dice raspa para descubrir el código es el código que vamos a introducir pues ya sea en la web o en nuestra aplicación del Play Store para que se valide nuestro crédito yo todavía no lo he descubierto nos viene otro código el número de la tarjeta y una banda magnética pues en general esto sería todo yo en el siguiente video les enseñaré o más bien veremos cómo introducir correctamente el código y compraremos una aplicación para ver qué tal funciona pues esto sería todo espero les haya gustado y nos vemos hasta la próxima